Bien, bueno, ya tenemos el primer ganador, Araujo Fermín. Vejeza de pie, para los pies. Vejeza de pie, para los parruginas quedan lindos con sus pies. Bien. ¿Vamos con el segundo? Dale. A ver, a ver. Bueno, esto puede ser una belleza de mano también, porque seco María Marta. Ah, mira, seco María Marta. Muy linda para el fin de semana. La Marti. La Marti que siempre fue acompañada de la asociación. Sí, 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 siempre se la he visto ahí también, ¿no? Bueno, ahora vamos con otros recorteos. Para empezar, quien se lo gana con los nombres. ¿Tenés nombres ahí en los patruginas, no? Sí, ya está el nombre. Albornoz María. Albornoz María. La belleza de las pies. De uñas. De uñas. De uñas también. A las manos. Cerdán Jessica. Cerdán Jessica. Cerdán Jessica. De acá. Entonces quedan más. Vamos con los pan dulces. Ahora. Centurión. Topo. Vamos con el segundo. Ahí ya sale, ya sale. Verónica Miñones. Verónica Miñones. Verónica Miñones. Verónica Miñones. Verónica Miñones. Otro de los pan dulces también. Aquí tiene los pan dulces. Aquí está la presión. El tercero. Sí. Va a ser para... Verón Sandra. Verón Sandra. Verón Sandra. Otro de los pan dulces, por ejemplo, en la radio. Y el último. Y tambores, tambores. Tambores, tambores para... Juan Esteban Vega. Juan Esteban Vega. Sí. El doc. Se van a poner. Bueno, ahí ya... Estarían todos. Todos conocidas las personas. ¿Vieron? Que son todos de la familia de Ángeles. Sí. ¿Qué proyectos tiene para este año 24? Y bueno, como proyectos, un montón. Porque es una máquina de armar y de hacer... ¿Y por lo pronto? Nosotros tenemos la continuación de los talleres, que es el taller... Bueno, las chicas de cocina, que es el taller, que ellas son las que elaboran todo. Los pan dulces, cocinan para los chicos el almuerzo y preparan el desayuno. Este... Después tenemos el taller de cerámica, que bueno, que eso es una... que salió ahora. Y la verdad que... Ese taller es hermoso. Las cosas que hacen los chicos, es hermoso lo que hacen. Aparte, cosas que tienen utilidad. No son cosas que... Después se guardan. Sí, le pueden dar un uso, sí. El taller de computación y el taller de reciclado. Eso, taller. Claro, esa es la idea, que los chicos puedan mostrar, puedan... se pueda ver lo que ellos aprenden día a día. Sí. Aprenden a hacer esas tarjetas de invitación digitales que tanto se usan. Y eso también se transforma en un servicio que está muy bueno porque hay mucha gente que vive de eso. De hacer tarjetas, de las gift cards, de las invitaciones. Es una muy buena salida moderna que los chicos aprenden. Yo, por ejemplo, no lo sé hacer. O sea, yo no lo sé. Yo no lo sé. No, no, no. No, no, no. Nosotros sí. Sí, nosotros somos autoridades de este año, del año 2023 y 2024. Bueno, un proyecto más que tenemos en Ángel, que es un proyecto más ambicioso. Bueno, cuando estemos ya dando los primeros pasos firmes, estamos haciendo los primeros pasos, pero cuando estemos con miras que se estén concretando, vamos a dar información precisa, imágenes de todo, que es que queremos hacer el cerramiento de la parte semicubierta de la asociación. Porque los chicos meriendan y almuerzan en espacios semicubiertos cuando hace frío. Tienen frío, tienen que ir abrigados. Y bueno, la idea sería hacer ese cerramiento con abertura y mejorarle la calidad de vida a los chicos. Eso sería lo más lindo y lo más ambicioso para la asociación. Sería algo que quedaría ahí para siempre. Bueno, a ustedes, gracias por recibirnos. Ah, no sé si nos lo vienen a buscar. Gracias, gracias.